¡Gracias, jugadores! Por jugar la camiseta, en la mano desluchada, lo que sigue es dar la vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay! El descenso ya se quedó atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! El equipo de frente no va. ¡Gracias, jugadores! Por jugar la camiseta, en la mano desluchada, lo que sigue es dar la vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay! El descenso ya se quedó atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! El equipo de frente no va. ¡Gracias, jugadores! Por jugar la camiseta, en la mano desluchada, lo que sigue es dar la vuelta. ¡Gracias, jugadores! Por jugar la camiseta, lo que sigue es dar la vuelta. ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores! ¡Gracias, jugadores!